Nuevo horario nocturno en Contigo Puebla.mx y le agradezco mucho al doctor Alfonso Gómez Rossi que se conecte como siempre, como cada semana con nosotros para que hablemos de historia. Amigo, hoy para recordar la ejecución, la decapitación de Carlos I, rey de Inglaterra, conocido allá en el siglo XVII como un absolutista, incluso enfrentó una guerra civil en aquellos entonces. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, historia, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Felicidades por este cambio de horario, te deseo todo el éxito a ti y al equipo. En un día como hoy, pero de 1649, se decapita al único rey de la historia inglesa que ha sido decapitado y el primer rey en la historia moderna que también ha sido decapitado. Ahora, ¿cómo llegamos hasta este punto? Porque a final de cuentas, cuando pensamos en la monarquía inglesa, generalmente pensamos en una institución bastante sólida. Una institución en la que hay una lealtad profunda o había una lealtad profunda hacia la reina Isabel II, ¿no? Pero la verdad es que el pasado es un país distinto y si nosotros estudiamos la historia, vamos a darnos cuenta que la gente y las mentalidades cambian mucho a través del tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestra historia comienza en 1603 cuando muere la reina Isabel I de Inglaterra. Ella era hija de Enrique VIII y era conocida como la reina virgen. Al ser conocida como la reina virgen, eso significó que nunca sostuvo relaciones sexuales en teoría. Hay historiadores que afirman que sí, pero que no hubo hijos que nacieron de estas relaciones amatorias de la reina. Cuando ella fallece, hereda el trono entonces un sobrino lejano de ella que se llamaba Jacobo VI, rey de Escocia. A partir de la muerte de Isabel II Neto se va a dar la unión de las tres coronas de lo que ahora es el reino de la Gran Bretaña. Y a partir de Jacobo VI de Escocia, primero de Inglaterra, surge el término de la Gran Bretaña, que incorpora al reino de Inglaterra, a Escocia y a Irlandia. Ahora bien, a pesar de la proximidad geográfica, cada uno de estos reinos era muy distinto entre sí. El reino de Inglaterra, como hemos hablado en otras ocasiones, era un país anglicano en donde se reconocía la primacía del rey de Inglaterra y el arzobispo de Canterbury sobre la religión que ahí había existido a partir del divorcio de Enrico VIII y Catalina de Aragón. En Escocia había una religión que se conoce como la religión presbiteriana, que tenía como inspiración al calvinismo y que no se regía por el rey de Escocia, sino que se regía más bien por organismos internos de las iglesias. Y en Irlanda vamos a encontrar a la iglesia católica. Entonces, ahí encontramos uno de los primeros puntos que va a causar la caída de Carlos I. En 1625 muere Jacobo I y sucede al trono su hijo Carlos I. Ahora, Carlos I es considerado en la historia como un rey bastante débil, pero un rey débil que creía mucho en la idea de que Dios lo había designado a él para regir a los Reinos Unidos de la Gran Bretaña. ¿Eso qué significaba? En el siglo XVII existía la teoría de que Dios escogía por voluntad divina al monarca correcto que debía gobernar las tierras que le tocaban gobernar. Esto no es una tradición de la Edad Media, ya que en la Edad Media generalmente los nobles escogían a través de congresos o parlamentos quién sería el rey. Pero ya para este momento de la historia, sobre todo a partir del siglo XVII, vamos a ver que hay un fortalecimiento del Estado-Nación y de la idea de que el monarca tiene que tener control sobre todo. Entonces, Carlos I, a pesar de ser una persona débil de carácter, va a participar de la idea de que Dios lo ha designado a él como el gobernante legítimo de Inglaterra por el solo hecho de nacer. Ahora bien, se casó. Él era anglicano y era jefe de la iglesia inglesa, pero su padre, el rey Jacobo, había pensado que era una buena idea casarlo con una princesa católica francesa, Enriqueta María de Borbón. Este matrimonio va a ser afortunado para Carlos, pero va a ser muy desafortunado para Inglaterra. Se considera que Enriqueta María va a ser una personalidad mucho más dominante que la de su marido. Y esto va a causar mucha tensión porque Inglaterra se había separado de la iglesia católica 100 años antes. Y aquí está una reina francesa que de alguna manera parece propagar la idea de que la religión católica debe ser reimpuesta en Inglaterra. Los historiadores están muy divididos sobre el rol de Enriqueta María y el rol del catolicismo dentro de la Inglaterra de los Estuardo. Pero parece ser que Enriqueta María no tenía mucha capacidad de ser discreta y decía mucho lo que pensaba en público. Y el rey siempre le daba un lugar particular, lo cual era ofensivo para la misoginia de los ingleses en ese momento y para las ideas de que el rey tenía el derecho a gobernar, pero no su cónyuge. Finalmente, el problema que va a enfrentar Carlos va a ser el de los dineros y esto va a ser algo muy interesante en la historia de los países de habla inglesa. Cuando se habla de los impuestos, generalmente vamos a encontrar que hay problemas. Recordemos que los impuestos van a ser la causa de la independencia estadounidense. Entonces el rey Carlos convoca al parlamento en alguna en tres ocasiones para conseguir dinero y el parlamento a cambio de darle dinero al rey Carlos quiere poner una serie de condiciones que él se rehúsa a aceptar. Porque considera que como está designado por Dios para ser el monarca, no tiene por qué reducirse al rol de 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 alguien que solicita dineros al parlamento. Entonces aquí va a haber un problema porque en 1628 se convoca el último parlamento y no se va a convocar hasta muchos años después, 11 años después. Y qué va a pasar en ese tiempo que el rey va a empezar a utilizar artimañas para cobrar mayores impuestos sin el uso del parlamento. En primer lugar, va a empezar a buscar en el derecho de la edad media para buscar dinero sin que tenga que recurrir al parlamento. Empieza a cobrar multas a las personas que tenían que ser caballeros que no lo habían hecho. Cobra también impuestos para defender los pueblos aledaños a la costa, cosa que resultaba un impuesto pesado para los demás y que solamente se utilizaba en tiempos de guerra. En 1637, la iglesia de Escocia, Carlos I quieren reformarla y lo que va a hacer es tratar de imponer una visión anglicana sobre la iglesia presbiteriana. Y va a empezar una guerra civil en donde los presbiterianos asumen que el monarca es el demonio y está tratando de imponer la religión del demonio sobre ellos mismos. Y empieza entonces una revuelta en Escocia que tendrá como consecuencia el hecho de que el rey trata de combatirlos, pero no tiene los recursos suficientes para combatirlos. Y tiene que llamar al parlamento inglés para que junten el dinero suficiente para combatirlos. Eventualmente vamos a encontrar que el rey va perdiendo poder ante el parlamento, particularmente ante la Cámara de los Comunes, y eso lo va a llevar a que lo decapiten en un día como hoy. Ahora, ¿por qué es importante en la historia de nuestra historia? De hecho, aquí es hasta la historia de México. Porque es la primera vez en la historia en la que se afirma que el derecho de gobernar no viene de Dios. Sino que proviene del pueblo. Y que es el pueblo el que tiene el derecho de quitar o imponer a las personas, siempre y cuando eso respeten los derechos del pueblo para ser gobernados. Y entonces encontramos que a partir de esta revolución y la decapitación de Carlos I, empieza a surgir la idea de que los monarcas no están aquí por derecho divino, sino que tiene que haber un consenso en el gobierno de los pueblos. Y a partir de esto, entonces, surge una manera o los antecedentes de un tipo de gobierno democrático. Mira, mi querido Alfonso Gómez Rossi, cómo son las coincidencias históricas. Es porque hoy, precisamente, en el trono de Inglaterra, del Reino Unido, está un Carlos III. Exacto. Y son exactamente las mismas discusiones que en distintas regiones de la Gran Bretaña todavía están presentes. Más bien están presentes en Escocia, que busca independencia. Conocemos de larga data los conflictos en Irlanda y está, pues, poner en duda la supremacía de la Casa Real de Windsor, como, pues, por derecho divino, por gracia de Dios, seguir gobernando a la Inglaterra y, pues, bueno, tener este control de la famosa Commonwealth, la mancomunidad de estados británicos, mi querido Fofi. Sí, de hecho, muchas personas pensaron que fue más latinado que Carlos escojera este nombre. No, es, así se dan cuenta, es Carlos III, ¿no? Los Carlos no han sido gobernantes muy afortunados en Inglaterra. Pero, bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Y sí, muchos de los problemas que se vieron en el siglo XVII continúan en la actualidad porque, a pesar de la unión geográfica, pues, son pueblos distintos, ¿no? Y pueblos con tensiones religiosas, históricas, étnicas, ¿no? Que no se pueden eliminar fácilmente, como podemos ver. Y hay que recordar, pues, bueno, que el colonialismo inglés comenzó precisamente en las Islas Británicas, en Escocia, en Irlanda, en Gales, etcétera, etcétera. Y, pues, de ahí que también, pues, muchas naciones del mundo vean con recelo, con recelo el permanecer en esta famosa Commonwealth. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchas gracias por conectarte en este horario nocturno, amigo. ¿Dónde te encontramos? En Facebook, Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias. Y ahí te buscamos. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. 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 ¡Gracias!